A los seguidores del canal, hoy estamos otra vez con Nelson y hemos superado unos problemas técnicos que tuvimos ayer que fueron tan graves como que estuvo hablando una hora y no se grabó, o sea que hoy lo vamos a repetir otra vez, o sea que va a ser mejorado y aumentado va a estar mucho más interesante y vamos a seguir dime, dime no, que es un reto, es un reto es un reto, por lo menos tiene las ideas frescas, claras eso es lo mejor de todo de todos modos, ahí voy a echarle un pulso a Fidel porque dice, o dice no nos metió en esta historia que se inventó que que él cuando lo meten en la cárcel recordó todo el juicio que había tenido por el por la masacre del Moncada y que las mujeres que lo venían a ver a la cárcel se llevaban los papelitos escritos, los papeles escritos y que fuera se confeccionaba el libro, no? y eso a nosotros nos impactó de hecho este libro tiene por nombre la historia me absorberá que es una frase de Hitler solo que Hitler dice la historia esa me absorberá y entonces Fidel que su libro de cabecera era mi guerra de Hitler nos hizo creer que su memoria era tan poderosa que desde la cárcel logró que fuera hicieran ese libro que en realidad el libro quien lo confeccionó fuera que no tuvo nada que ver si el juicio de Fidel eso fue un circo ahí no hubo ni juicio eso estaba más que que cantado fuera un gran escritor cubano Mañach de apellido ahora no recuerdo el nombre pero el apellido es Mañach fue quien redactó ese libro que lo tenía fácil porque era simplemente decir la verdad sobre Batista es decir que lo tenía más fácil que este hombre después cuando Fidel triunfa se tuvo que perder de Cuba también y murió en el exilio porque Fidel fue el hombre que engañó a amigos y a enemigos entonces hoy me tengo que enfrentar a la memoria como lo hizo Fidel en la cárcel hoy tengo que demostrar que tengo más memoria que el indio del Amazonas no te sabes no te sabes el chiste ese no idea no bueno voy a tratar de contar un chiste sin coro pues pues no es bueno no porque a veces yo he sido simpático no entonces dice que que llega un un estadounidense que es la palabra correcta no americano americanos somos todos efectivamente los de la persona son más americanos si los ponemos a ver pero curiosamente se les llama indio que no sería el gentilicio correcto porque indios son los de la india que erróneamente le llaman hindúes entonces llega el estadounidense allí a un a un sitio en el Amazonas donde hay una tribu y el tipo frena el caballo y dentro de la tribu empiezan con las flechas a apuntarle y entonces dice que que el tipo dice al indio que tenga más memoria que yo le regalo un millón de dólares y por allá hay un indio haciendo una canoa con un hacha ahí y dice el indio yo y dice el estadounidense que te gusta comer dice el indio papa no sé si tú sabes que papa son las patatas si si nosotros le llamamos patatas y entonces ahí mismo el estadounidense gira el caballo y se se pierde se va y regresa como a los 20 años ya en otro caballo porque un caballo no suele durar muchos años ya el hombre ya mayor y llega y entra ahí a la a donde está la tribu nuevamente y parece que era el oficio del indio hacer canoas y frena el caballo como a 10 metros del indio que estaba haciendo una canoa y dice el estadounidense ¿cómo? y se vira al indio y dice frita captas pues no me enteró de nada que en 20 años acuérdate que la primera pregunta fue ¿cómo? lo de las papas que las comían fritas sí es decir que en 20 años el indio recordó que porque primero le preguntó que cómo le gustaba dijo que papa y entonces 20 años después responde que frita ¿sabes? entonces una memoria enorme es decir cuando él llegó llegó diciendo que al indio que tuviera más memoria que él le regalaba un millón de dólares ¿pero le dio el dinero o no? no creo bueno ya ya esa parte ya esa parte esto es un cuento al fin ¿no? entonces bueno vamos a enfrentarnos a la memoria en el programa anterior comenzamos haciendo un matiz sobre buscando una concatenación en todo esto ¿no? sobre los muchachos de Bahía de Cochino que al regresar a los Estados Unidos fueron chantajeados fueron les dieron a elegir aunque aún hoy muchos que quedan vivos lo niegan porque no lo pueden hablar les dieron a elegir entre el dinero o la vida ya pues eran hombres que tenían su familia todo y bueno aceptaron incluso muchos más de 100 se fueron a la guerra de Vietnam y entre ellos quedó todo ese secreto tenían prohibido hablar verdaderamente de lo que les ocurrió algunos lo han dicho entre líneas pero pero muy poco entonces es bueno recordar que durante los años 60 desde España sobre todo desde varios países del mundo pero sobre todo desde España fueron muchos jóvenes hacia Cuba pensando que la revolución cubana era verdaderamente que Fidel iba a crear allí un paraíso y quedaron en Cuba en muy malas condiciones porque completamente perdidos allí y empiezan las estropiaciones no hay trabajo los salarios eran muy bajos más dichoso el cubano que en aquellos años ganara al mes lo que pudiera ser un dólar porque todo era aparentemente gratis aparentemente gratis empieza la cartilla aquella la libreta como le llamamos los alimentos por la libreta que muchos de estos alimentos que estaban anotados en la misma no no existían y estos jóvenes quedaron estancados conozco uno que aquí cerca lo tenemos ya muy mayor y muchas veces he hablado con periodistas y le he dicho que entrevisten a ese hombre que ese hombre tiene una historia que contar y nada todo el mundo se niega a tratar el tema este el tema este de Cuba y bueno de estos muchachos luego para salir de Cuba tuvieron que trabajar hacer trabajos muy complicados sobre todo en el Enequén que es una una pita que le llaman que eso se utiliza para hacer soga que tiene una espina en una punta las hojas esas muy grandes no sé con qué compararlo para quien no entienda esta palabra se parece un poco a la lobe vera pero nada que ver es mucho más grande y y agresivo ¿no? y entonces estos muchachos tuvieron que trabajar muy duros en esos lugares para ganarse el viaje de regreso a España porque no tenían quien les pagara el pasaje y en Cuba por mucho que que trabajaran no iban nunca a tener dinero para pagarse un pasaje y muchos pues quedaron ahí estancados se casaron y empezaron a sufrir con nosotros pero también les ocurre como a muchos exiliados cubanos que el orgullo les impedía reconocer que habían caído en una trampa aunque por lo menos en la Florida pues trabajando como un mulo 12 horas al día pues podías tener comida pero en Cuba ni eso entonces empieza Fidel Castro en estos años por eso este programa que estamos en los años 60 estamos en los dos primeros años porque es un tema muy denso muy amplio el tema este de los años 60 alguien me decía que hoy que este pasado hay que borrarlo ¿cómo tú vas a borrar este pasado? ¿con qué base te presentas entonces para proponer un futuro? si aquí está incluso la mayoría de estos que le llaman hispanistas ¿no? que están tratando ese tema que quieren que Cuba vuelva a ser una provincia de España y estas cosas yo creo no estoy de acuerdo yo o sea quiere decir que no es momento no uy sería un desastre España está fatal no España claro que está fatal pero si es que España está manipulada también por estas cosas España está aplastada desde hace tantos años como Cuba y no con el comunismo sino mucho más atrás desde que los ingleses pasaron por La Habana pisotearon a España y entonces esta gente para mí son disidentes controlados es decir que son elegidos porque no quieren tratar este tema yo les he dicho mira cualquier cosa que ustedes quieran hacer con Cuba tienen que empezar a analizar a partir de aquí de este tema que estoy tratando y no hay forma es decir primero se emocionan pero después se desaparecen se desaparecen todos y bueno es vergonzoso que con estas cosas se juegue pero el poder este dice que hay que elegir primero ellos a los disidentes antes de que los elija el pueblo ellos saben bien cómo hacer estas cosas porque la principal misión esto de cierta modo de cierto modo es espionaje y la principal misión de un espía cuál es pues ocupar la cima de una organización porque después hace con ella lo que quiera que fue lo que logró el agente Alex o 141 Fidel Castro que logró la cima de la organización logró no se la crearon todo él se lo crearon con mucho dinero crear que creer que su historia sale de la nada es de verdad estar con ganas de creerlo y esto es para el exiliado complicado porque creer que Fidel sale de la nada entonces tienes que reconocer que era valiente y que era inteligente y ahí entramos en un punto de inflexión no era nada de eso era un actor un actor que corrió un riesgo muy grande a cambio de reinar en Cuba de hecho a los jardines del callo de un callo que él tenía le llamaba jardines del rey un callo donde él pasaba más tiempo que dentro de la isla de Cuba y también pasaba tiempo en los Estados Unidos lo que pasa que esto ya es un tema más complicado y no estoy hablando de antes del poder sino ya en el poder él por eso él ha soltado fuera de Cuba a tantos escritores médicos importantes escoltas para que digan fuera que él era comunista porque lo que no le interesaba a él que se dijera era lo que se está hablando aquí en este en este programa entonces bueno empiezan las becas en Cuba una beca en Cuba para nosotros significaba un sitio donde vas a vivir cerrado ahí hasta el fin de semana en algunos lugares si era de muy lejos pues podía ser seis meses sin ir a ver a la familia normalmente era una semana o quince días y allí a los muchachos para separarlos de los padres esto se hizo con toda esta esa intención y ponerlos a trabajar en los campos a los muchachos de la ciudad y al revés los de los campos para las ciudades sobre todo para meterlos en carreras militares que iban a ser posteriormente utilizados en este ejército no alineado de los Estados Unidos del nuevo orden mundial que hemos sido los cubanos entonces en estas becas donde también a lo mejor estaban estudiando técnico medio no sé qué de la ganadería carreras que se inventaron en Cuba por todas partes que es curioso que Cuba se llenó de técnicos en ganadería y se acabó la leche se acabó la carne técnico en temas de agua y las tuberías cogían teladarañas porque no había agua por ninguna parte es decir todo fue al revés muchas escuelas y la educación voló por los aires y entonces qué pasa que muchos padres se alegraban de tener a los hijos becados ¿por qué? porque Cuba se llenó también de uniformes por los uniformes tú sabías a qué escuela qué es lo que estaba haciendo determinado chiquillo si estaba estudiando secundaria si estaba estudiando preuniversitario si estaba estudiando para maestro que el uniforme era verde el de los maestros en un principio era un color kaki le llamaban el color aquel de los maestros y entonces los padres alegres de que estuvieran becados los muchachos porque así en la casa era una boca menos a comer y un cuerpecito menos a vestir porque la ropa ya iba desapareciendo no había tanta hambre en Cuba como ahora porque aún quedaban campesinos en los campos ya hace los terratenientes muy poco hacían pero también mandaban a muchos hombres a trabajar a la agricultura trabajo voluntario los sacaban de las oficinas y los mandaban a los campos a trabajar todavía estaban en Cuba aquellos empresarios que fueron obligados a permanecer en Cuba durante 8 o 10 años para cubrir la espalda de Fidel en su mayoría los padres de los niños de Pedro Pan aquellos que hablamos antes que le dijeron esta va a ser el país del nunca jamás pero ustedes van a colaborar aquí durante algún tiempo que muy bien que se han callado la boquita los padres incluso esto se transmitió a los hijos porque es increíble los pocos cubanos que han protestado siendo poderosos en el exilio porque Fidel Castro les quitó las propiedades simplemente porque se las quitó en Cuba pero le dieron derecho a crearlas nuevamente en otros sitios Brasil por ejemplo República Dominicana son sitios muy seleccionados por estas entonces decía que los padres estaban orgullosos de este tema en paralelo Fidel Castro ya desde el principio empieza a regalar las casas es decir los inquilinos pudieron pasar a ser dueños de las casas y los propietarios quedarse sin nada lo que habían luchado toda la vida para tener 5, 6, 7 casitas para alquilarlas y vivir del alquiler pues se quedaron sin nada sin nada y sin poder protestar porque cualquier protesta todo eso se llamaba contra la revolución ahí empieza también uno de los grandes problemas de Cuba que es el cambio demográfico que en realidad el cambio demográfico comenzó con los militares de Batista que los mandan hacia sitios opuestos al lugar donde estaban para que el pueblo no los reconociera como batistianos algunos sí pero la mayoría a ocupar casas de los que se iban para el exilio y en dependencia del grado militar del apoyo que prestaron a esta revolución pues podía ser el chalé que le designaran y así comienza el gran cambio demográfico de Cuba que ya en la actualidad estamos los cubanos desperdigados por todo el mundo hasta en Australia hay cubanos estamos desperdigados por todas partes y esto no es casualidad esto estuvo muy premeditado y todo siempre con las músicas de fondo con las músicas de fondo entonces ya aquí comienza a mezclar la chusma con la decencia que era uno de los objetivos que no vino a dar buen resultado hasta los años 80 que ya llegaremos llegaremos ahí y entonces eso los problemas con la ropa la comida casi toda era la misma pero por lo menos comías no y en dependencia de de las casas de de lo que el padre hiciera la gente quería méritos porque para ganarte un un refrigerador si algo voy a repetir porque haya salido en alguno de los programas que quedó bien me avisa porque estoy tratando de de conectarme con lo de ayer para tener un refrigerador para tener una plancha una bicicleta tenías que ganártela por el centro de trabajo y qué significaba eso pues ser un colaborador de la revolución ya fuera siendo chivato o simplemente un tipo incansable trabajando una equis cantidad de horas para nada pero estas cosas daban esa posibilidad en este caso a los a los obreros ya habían otros escalones para para otra gente en dependencia de lo que hacían directores de escuela y de aquí a aquel lo que buscaba más que escalar eran beneficios como el poder irse a hoteles cuando aquello no había extranjero en Cuba ya lo los habían despachado fuera aunque curiosamente siempre me he preguntado por qué en mi ciudad concretamente había tantos ingleses si él no había negocio con el capitalismo esto es un tema curioso además conocí a uno de ellos muy buena gente entre paréntesis y así iban transcurriendo aquellos años comenzaba también la la unión de pioneros de Cuba es decir los niños a usar una pañoleta en el cuello empezaba el el adoctrinamiento por esa había muchos conflictos en las casas porque algún padre se oponía a que el hijo llevara eso a la escuela y se buscaban en la escuela después tremendo problema a los chiquillos y muchas veces el padre terminaba preso y cuando en Cuba caías por algo por ejemplo por criticar la comida te sacaban muchas cosas y podías terminar hasta fusilado los fusilamientos por todas las partes sonando había que preguntarse cómo los Estados Unidos viendo estas cosas invitaban a Fidel es algo curioso luego de la unión de pioneros de Cuba empieza la unión de jóvenes comunistas ya a una determinada edad el carnet de la juventud comunista no es como se cree en algunos sitios que es que tú llegas y le dices al que lleva el tema apúntame ahí que quiero ser de la unión de jóvenes comunistas y pagar una cuota al mes no 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 era un proceso enorme que se hacía con el muchacho de una investigación tremenda de la familia de muchas cosas que le daba entonces a eso tremenda importancia también eso te daba ventajas para en el futuro acceder a un buen trabajo o a una buena carrera que en realidad los cubanos le llamaban a un buen trabajo a un trabajo donde no tuvieras que trabajar y que pudieras aspirar por ejemplo a que te asignaran un automóvil porque eso también facilitaba sexo y estas cosas es decir cualquier tipo que tuviera en Cuba un traste de esto podía tener un amante cada cada 7 o 8 kilómetros que que siempre era bien querido y también al tenerlo tenía facilidad para conseguir comida es decir que así empieza en Cuba un tipo de prostitución que como tal no se no se registra ya lo del partido comunista era ya un tema mayor incluso los que eran seleccionados tenían escuelas en cada provincia había una escuela donde los preparaban militarmente donde les comían bien la cabeza recuerdo que la escuela concretamente de la parte de donde yo era estaba en un lugar llamado Juraguá donde posteriormente pasaremos por ahí cuando entremos en la central de Trinocviel entonces las prohibiciones eran por todas partes se prohíben las carreras de caballo se prohíben los pleitos de gallo que eran tradiciones muy campesinas se prohíben muchos juegos que tenían los campesinos pero en la medida que esto ocurría iban echando a los a los campesinos de los campos tanto para campos de concentración para cárceles o para pueblos cautivos pueblos cautivos algunos directamente y otros discretamente donde muchos se suicidaron por no soportar estas cosas las minifaldas comenzaba la moda de la minifalda esto ya un poquito más adelante si mal no recuerdo ya sobrepasando la mitad de los años 60 y la policía en las calles les quitaba con una cuchilla el de afeitar el dobladillo o una tijera el dobladillo a las minifaldas para que las muchachas supieran que eso no lo podían y en las puertas de los colegios los directores de la escuela o directoras a las chiquillas que se ponían el uniforme un poquito alto para exhibir las piernas también le cortaban en la entrada del colegio entonces tú podías ver a la chiquilla con toda la la falda o la salla como le llamamos nosotros toda como se dice sin dobladillo con todos los hilos ahí desprendidos esa es la palabra esa es la palabra correcta recuerdo una niña llamada Juana Muñoz González no creo que no sé de su vida pero no creo que estas cosas le interesen a la pobre por eso me atrevo a decir su nombre y para presumir de memoria como el indio del Amazonas esta muchachita tenía 12 años estábamos en la escuela y fue violada y quedó embarazada y cuando la ven con un poquito de barriga la directora de la escuela una señora muy agresiva a ella llamada Olga Cutiño la puso en frente de todos los chiquillos porque antes de entrar a los colegios todas las mañanas se creaba una formación por grupos primeramente era en hilera ya después en pelotones pelotones clásicos del estilo militar y ahí insultó a esta niña como si fuera una cualquiera y la pobrecita yo recuerdo que sonreía sin saber posiblemente de qué se estaba hablando allí y delante de todos los muchachos la expulsó de la escuela es decir que ya a esa edad la dejó sin escuela por eso esta directora pues bueno era una persona muy como se dice muy extremista muy extremista el mismo Lenin decía rasura la piel de un extremista y hallarás un oportunista pero bueno Lenin también lo era Lenin también fue otra otra máquina de matar y de engañar entonces cosas así se veían que nos aterraban nos aterraban entonces nos obligaban a ser disciplinados a tener un comportamiento en este momento empieza también el tema de los Whitley que los Whitley también tienen su historia muy particular y los cubanos empiezan a dejarse melenas entonces ya por tener melenas los directores de las escuelas la policía misma te tildaba de homosexual incluso la policía se podía tomar la atribución de cogerte en la calle y cortarte los pelos con una tijera ahí como quiera que sea para que al otro día te vieras obligado a ir a arreglarte el pelo pero que te quedara bajito cosas así ocurrían en Cuba incluso dentro de las casas habían padres que a los muchachos le hacían eso dormido para que se viera porque también si tú no te portabas bien eso podía repercutir en la vida de tus padres en el trabajo de tus padres es decir se creó una cadena un engranaje muy difícil de de separar es decir todo estaba unido si yo me reunía con un tipo con melena pues a lo mejor yo era homosexual por ser amigo de un tipo que tenía la melena y cosas así barbaridades de estas se escuchaban incluso era delito ser homosexual o sea estaba penado sí era delito sí era delito era un delito entre comillas pero había un punto en que sí se convertía en delito que era cuando llamaban al homosexual al servicio militar y veían que el hombre era que sabe que tenía sus cosas que era delicadito y eso pero a los homosexuales fueron muy valientes los más valientes en Cuba fueron los homosexuales porque no tenían miedo al maltrato que tuvieron que soportar no tenían miedo y fueron eran encarcelados ellos y los testigos de Jehová los testigos de Jehová se negaban al servicio militar y los metían en cárceles con presos comunes durante tres años es decir la misma cantidad de años del servicio militar usted va preso y para que fueran violados porque delincuentes en Cuba habían delincuentes pero de los buenos los había y los hay es decir que no todo el monte es orégano y entonces estos muchachos sufrieron mucho mucho he oído confesiones de algunos de ellos hablando conmigo contándome estas historias como si nada porque ellos dicen mira fue una tortura que recibí pero a mí esto ni me traumatizó porque yo era consciente de lo mío y era lo que me importaba a mí y no saludar una bandera ni cantar un himno algo que que todos hacíamos todas las mañanas con tremendo orgullo que lo menos que yo me imaginaba que la bandera cubana era un truco que nos metieron también por la cabeza ni que una estrofa del himno dice en cadenas vivir es vivir lo que dice después no vale eso fue creado así de hecho eso no entra en la letra original y aunque entrara también el de la letra original fue un mazón manipulado por los Estados Unidos cuando comienza la guerra de independencia de separatistas en este caso que fue posteriormente a que España se negara a venderle Cuba a los Estados Unidos y entonces el carnet de la juventud era como un secreto tenerlo entonces todas estas cosas que no se pueden hablar todo esto nos llama la atención se fundan los CDR que quiere decir Comité de Defensa de la Revolución que eso en cada calle a determinada cantidad de metros había uno algunos eran chivatos otros no lo eran no lo eran porque si a ti te cogían y te decían tu casa es el CDR porque no eras tú tú serías el presidente si eras el el mayor de la familia pero si te decían tu casa es el CDR de esta zona no te podías negar no te podías negar entonces cada vez que viniera una investigación sobre un muchacho para darle una carrera cualquier cosa de esas venían a hablar contigo y el informe tuyo valía mucho que casi siempre tenías que decir que el muchacho era bueno que asistía a los trabajos voluntarios que colaboraba con las cosas del CDR que pagaba su cuota y en todas partes en todo tipo de organización había un tesorero había un ideológico que era el encargado de comer el cerebro ¿no? es decir que todo fue una organización perfecta y luego en cada en cada barrio había un agente del G2 que nadie sabía quién era pero que que eran los ojos de de la policía en esa zona para yo mismo me supe hace no hace mucho que un gran amigo mío que era amigo mío era el de la zona de uno de los barrios donde vivir me quedé me quedé asombrado nunca me lo hubiera imaginado no un tipo tan culto tan pero que pasa que también en las universidades exigían muy temprano empezaron ya cuando los jóvenes llevaban varios años de carrera le dan a escoger entre te echamos de la carrera o trabajas para nosotros y entonces eso hizo y el no acuda de agentes la cantidad de agentes cubanos varones puede superar el 50% lo digo así por decirlo así pero y de mujeres el 10% puede superar la cantidad de cubanos que trabajan trabajaron y trabajan para el aparato represivo muchas cubanas duermen con un agente y jamás lo sabrán porque a esa gente les metían una preparación tal que lo primero que le decían no lo puedes confiar nunca en tu mujer ni aunque te cases 10 veces nunca ni en la mujer ni en los hijos porque nunca sabes cuando te van a sacar una cuchilla y una cosa que ocurría era que a veces se moría un individuo que era un agente y entonces en la funeraria era donde le decían a la familia que había sido un agente y la familia asombrada con la noticia pero también esto hizo que a otros individuos que no eran agentes también le dijeran esto a la familia porque eso crea unas confusiones enormes y por eso no confiábamos en nadie es decir fue un trabajo perfecto dirigido por científicos fue un trabajo perfecto el que el que hizo Fidel con nosotros pero perdona pero ese plan quien crees que lo elaboró o sea gente de la CIA o o gente de más arriba o sea todo el plan de la ingeniería social porque y la muy fina o sea llegar hasta ese extremo de la funeraria ya es el colmo de verdad yo nunca me lo hubiera imaginado eso eso Ángel eso todo está date cuenta que ya lo dije en la primera entrevista creo que fue en la primera la operación pisa papel que lo busquen así en castellano que le va a salir en España lo decimos en inglés paper clip decimos no claro esa esa operación consistió en sacar de Alemania a decenas y decenas de científicos nazis para los Estados Unidos y con esos hicieron este trabajo todo era pues lógicamente psicópata sociópata gente que nos estudió al dedillo y eran los que le daban estas ideas es que la gente del nuevo orden juega con los seres humanos como si fueran piezas sobre un tablero de ajedrez y a ellos estas cosas les divierten incluso puede que a un nieto les regalen un país como a Rockefeller les regalaron a Cuba para que jugara con ella en el año 33 por allá o 30 no me acuerdo pero en los años 30 cuando murió el abuelo era el favorito de su abuelo esa persona hacía lo que quería con Cuba como quien le regala una tienda para que haga ahí lo que quiera sí sí todo esto esto no puede ser ideado por la imaginación de Fidel un muchacho de 33 años un campesino no puede idear tanta maldad tanta maldad no puede eso es imposible es un equipo un equipo y gente muy preparada eso no puede salir de una cosa eso es un equipo de un nivel altísimo claro claro y que están observando constantemente que nos venían estudiando nos prepararon como mismo han preparado el pueblo de los Estados Unidos para meterlo en cualquier guerra y que traen un cadáver y a la familia aplaude así mismo a ellos con las películas del oeste que eso es mentira porque la parábola de una bala de un revólver a los 10 a los 10 metros ya cae y sin embargo en una película de esta tuve que desde una montaña matan a cuatro indios con un disparo eso es mentira pero eso ayudó a crear una especie de heroísmo y a nosotros con las guerras de independencia que eran guerras separatistas que fueron organizadas también en los Estados Unidos una historia que parecía preciosa para mí que yo cuando impartía clase de esta basura en Cuba hasta lloraba de lo que me mencionaba a mí hablar de esto y hoy en día veo que bueno los verdaderamente puros dentro de esta guerra fueron muy pocos incluyendo a José Martín que sabía de esto que estamos hablando aquí que por eso se adelantó y sobre todo porque sabía que España que muchos generales españoles iban a vender Cuba a los Estados Unidos que eso estaba claro y por eso ese hombre se adelantó a morir porque su muerte de hecho ya lo dije anteriormente es la traición es una traición abierta que se ve como un general de la talla de Máximo Gómez va a montar al presidente de Cuba en un caballo blanco vestido de negro tengo que repetirlo imagínate es para risa todo esto está manipulado todo esto y entonces este tema de los de los CDR caló mucho incluso nos decían que era una de la de los descubrimientos de los aportes de Fidel Castro al marxismo porque encima nos decían por todas partes que Fidel era el el hombre del siglo que Fidel era el hombre el hombre del siglo porque todos estos bulos ellos sabían cómo encajarlos en la población y claro Fidel fue un caudillo y para nosotros era el tipo que tiró tiro y que y que peleó y ese tipo de gente es el que le gusta al cubano el tipo que se da los golpes en el pecho por eso hay tantos youtubers por ahí cubanos con tantos seguidores porque forman unos alardes que tú los oyes y parece que van a liberar a Cuba mañana pero dile que toquen estos temas esto no lo pueden tocar y no están dentro de Cuba están fuera no pueden porque es que ganan también dinero por eso ganan dinero por eso por entretener a una masa acéfala y esto esto no lo pueden tocar porque además están manipulados y cobran por entretener a los cubanos se trata de que los cubanos no despierten que no despierten los cubanos si los cubanos despiertan el nuevo orden se queda con las nalgas al aire en dos segundos porque los cubanos somos la prueba de un experimento y lo tenemos muy fácil pero muy fácil de hecho hay un hay un individuo que trata de de apoyar un proyecto que yo tengo yo no aspiro a presidente ni nada de eso yo de hecho no pienso regresar a Cuba nunca no porque no quisiera sino por otras cuestiones es decir que mi único deseo es de que los niños pienso mucho en los niños cubanos que no tienen culpa de este desastre y que nacen ya esclavos y este hombre ha tratado con mucha gente importante porque a él algo le salió mal y no puede apoyarme en esto pero tiene acceso a mucha gente mayor y con poder para empujar ese proyecto que propone una liberación individual del cubano porque es la única que hay porque a los cubanos es fácil reunirlos pero imposible unirlos porque este trabajo de meternos en los amontonamientos en todas partes hace una reacción contraria y queremos nos reunimos en una fiesta incluso para producir envidia para odiar para mirarle la mujer al otro pero no somos capaces de unirnos contra el gobierno el desgobierno este que nos inventaron hay miles de partidos y yo creo que un partido un grupo político cuando lleva 20 años insistiendo y no logra nada ya por vergüenza debe retirarse debe retirarse porque su proyecto no sirve y de esos hay miles empezando por los sobrinos de Fidel que tiene en Miami que son los que llevan el tema este de Cuba en lo más elevado porque algunos han estado en paralelo con los supuestos presidentes de los Estados Unidos y estas son preguntas que los cubanos no se hacen ni siquiera se preguntan que por qué casi toda esa gente cubana que ha llegado a lo alto en la política de los Estados Unidos porque sus familiares se fueron de Cuba antes del 59 precisamente se fueron de Cuba antes del 59 porque sabían lo que se estaba preparando para Cuba no era por odio a Fidel y eso es porque eran del mismo equipo de Fidel sin otra cuestión y váyanse ya ustedes que allá van a hacer su trabajo allí con su dinerito van a prosperar se dirá que mamá era camarera en un bar y que el hijo llegó y entonces el cubano se cree toda esa mierda el cubano se cree todo eso porque necesitamos creerlo es decir es muy triste reconocer estas cosas que estamos hablando aquí pero están ahí están ahí y no las puede borrar nadie es decir puede formar la gritería y discutir y todo eso pero no es irrebatible este este tema entonces hablando de los años 60 hay algo muy importante no sé si lo dije pero lo repito porque es importante que es una carta que dejó el Che escrita una carta que dejó el Che escrita que es una carta muy bien redactada porque el Che era un buen escritor un buen escritor no es decir redactaba muy bien lograba emocionar no podría tal vez seguir el libro conductor para llegar a un libro pero hay muchas cosas que él era un propagandista digamos no sé cómo decirlo ¿no? un buen propagandista ¿no? un buen propagandista ¿no? pero indirectamente indirectamente es decir el tipo lograba tocar sentimientos determinados por ejemplo el juramento militar tú lo lees y te te emociona que lo escribió él sin embargo en el juramento militar él dice que las palabras rendición y derrota están abolidas de la terminología militar cubana y él terminó rendido pues eso no se lo aplicó porque no se lo aplicó no me maten que va algo más vivo que muerto o sea imagínate vaya al final porque él pensaba que lo iban a salvar para que hablara porque él iba hasta a contar lo que pasó verdaderamente con Camila y a los bolivianos no les interesó lo que les tenía que contar o sea que no a los bolivianos no a la CIA porque al Che quien lo coge son siete cubanos pero al contrario dicen que la CIA será mentira quizás la CIA dicen que quería salvarlo que fue el gobierno boliviano el que quiso matarlo no pero cualquiera sabe no hubieran ido no hubieran ido no hubieran ido y ahora pregúntate quién los mandó quién les avisó que el Che estaba metido ahí el mismo Fidel la CIA si no es por Fidel ellos no se enteran y ellos fueron a apelarlo porque el Che el Che no podía estar vivo no podía porque ese hombre tenía muchos secretos y luego el mundo como era tan popular podía haber manifestaciones bárbaras por todas partes para que lo liberaran y entonces es importante que esta carta Fidel la ley el día 3 de octubre del año 65 cuando presenta al Comité Central del Partido Comunista que ya anteriormente había declarado el carácter socialista de la revolución en el año 61 pero aquí presenta al buro político y como el Che no estaba Fidel que era un oportunista y como la carta está llena del ojo y va hacia él y ya con eso le cortaba los pies al Che Fidel leyó esta carta creo que esto fue en la cuarta división de remedio en la provincia central de Cuba en las villas donde él presenta a estos animales y lee la carta esta que después esa carta nos las metían por las orejas en todas partes es decir leída por por Fidel de hecho es raro el cubanito que no se la aprendiera de memoria porque tanto escucharla tanto escucharla y eso fue dos años antes de morir el Che estando el Che en el Congo que el Che le dice ahí a los compañeros que tenía con él le dice ya Cuba se acabó para mí que después estuvo en Praga en Checoslovaquia y después regresa a Cuba y cuando regresa a Cuba lo hace escondido nadie lo vio por Pinar del Río allí se reunió con la tropa esta que iba con él para el sur de las Américas y de ahí se fue directamente con la cabeza afeitada haciéndose pasar por un uruguayo con un pasaporte falso que tantos cubanos han cumplido condena por tener documentos falsos y sin embargo él pues pudo permitírselo y por ejemplo un dato curioso un dato curiosísimo que cuando al Che lo matan un par de años después o tres años después al Che lo matan en Bolivia les regalan a Fidel la boina del Che ¿por qué les regalan a Fidel la boina del Che? ¿por qué? y esto es cosa de la CIA además en el traste este que tenía el Che en el diario porque el Che todo lo escribía todo lo anotaba en el diario le faltan como cinco páginas habría que ver qué es lo que había en esas páginas escritas para que eso no estuviera ahí y entonces el Che la boina del Che se la mandan para Cuba y la ponen en el Museo de la Revolución con el sombrero de Camilo del cual hablé en el programa anterior ¿no? entonces estas cosas ¿para qué hacen eso? esto es para fanatizarnos esto es para y no sé nadie se pregunta ¿por qué los enemigos del Che da igual si son los bolivianos o los cubanos que lo cogieron ¿por qué le mandan a Fidel la boina del Che? si saben la utilidad que le va a dar precisamente porque todo está manipulado y todo estaba programado y luego Fidel se aprovecha de la historia del Che para comernos la cabeza de hecho el lema de los pioneros los pioneros los niños teníamos como lema un chiquillo gritaba por el comunismo y todos los demás decían seremos como el Che y curiosamente la unión de pioneros se llamaba José Martí pero teníamos que ser como el Che no como Martí porque una de las misiones de Fidel fue manchar por completo la imagen de Martí parecía que no pero sí porque Fidel lo hacía todo a la inversa todo a la inversa él él sabía que nosotros pensábamos que todo lo que él decía era mentira entonces por eso nos viraba siempre el mensaje y esto pues también es manipulado este elemento y entonces ya muchos universitarios comprometidos con este sistema se aumentaban los estudios en la Unión Soviética en países socialistas la gente se alegraba de estas cosas porque eso significaba traer ropa para Cuba porque los jóvenes querían presumir no tenían nada a veces uno dejaba a la novia porque nada más tenía una sola muda de ropa y era triste que te vieran siempre en la calle como éramos nosotros de callejeros que siempre te vieran con la misma ropa era triste eso y entonces ir a otros países pues eso le alegraba a la gente de hecho cuando lleguemos a la otra década que hablemos de Angola adelanto que mucha gente fue a la guerra de Angola por traer ropa porque te podías negar te podías negar los que eran obligatorios eran los que estaban haciendo el servicio militar lo curioso es que era raro que alguien se negara era lo curioso es decir que la mayoría aceptaban ir porque si regresaban vivos regresaban con ropa que se las quitaban también a los cadáveres en la misma guerra ¿sabes? y lo mismo de un cubano que tuviera en la mochila lo que se quería traer para Cuba que de un angoleño eso estaba más que claro pero bueno ya ya llegaremos a esa a esa parte y entonces entender todas estas cosas es complicado ¿no? porque porque en primer lugar pocos te las recuerdan de hecho esto no aparece en ningún libro que vaya publicado esto que muy pocas cositas que hemos tocado aquí en estos días aparece en algún libro las cosas de mi libro de por ejemplo dos caras de la silla son cosas diferentes ¿no? pero esto está en un libro que sí es un manuscrito pero que todavía no no es libro donde hago un repaso precisamente de de los años 60 por eso tal vez me sea tan fácil recordarlo porque escribiendo como mejor no se recuerda pero como lo he tenido que releer varias veces pues ha sido como como un repaso entonces las guerras ya Cuba estaba metida en varias guerras por el mundo pero eran secretas eran misiones especiales que eran secretas es decir los militares que regresaban no podían decir donde estuvieron a la casa te podían tocar a la puerta a las 3 de la madrugada y decir te montaste en un camión y te aparecías a los 2 años y no te mataban y no tenías que ser militar porque en Cuba en caso de guerra son militares hasta los niños pero cuando pasas el servicio militar quedas en la reserva y al estar en la reserva tienen derecho ellos a movilizarte nuevamente porque eres propiedad del Estado eres propiedad del Estado los que no se podían negar eran los que estaban en el servicio militar porque leen un juramento donde dice que hay que ir a otras tierras como mismo dejó el Che en aquella carta tan popular que sirvió para que ellos no la restregaran en la cara muchas veces cuando uno se negaba a algo porque el Che era lo máximo lo que había que imitar y bueno para los cubanos era muy difícil reaccionar de hecho existe el síndrome de la rana hervida y para nosotros los cubanos no no vale el síndrome de la rana hervida porque era imposible reaccionar ¿en qué consiste el síndrome de la rana hervida? que bueno esto debe ser anecdótico pero se puede entender también porque en Canadá por ejemplo hay una rana que se congela completamente durante el invierno y después se descongela y sale saltando y la rana hervida que mete una rana en un cacharro en una cazuela y le mete el fuego y entonces la rana empieza a adaptarse al calor y cuando ya el agua está hirviendo la rana ha invertido toda su energía en la adaptación y ya no puede saltar y muere entonces esto de cierto modo podemos decir que le ocurrió a los cubanos pero es que los cubanos estaban obligados a adaptarse todo este engranaje del cual te ha hablado CDR Unión de Pioveros de Cuba Partido Comunista todo este el G2 los bomberos la madre que los parió todo este engranaje dejó al cubano sin opción para reaccionar luego si tú reaccionabas ya tú sabías que la cadena familiar tuya completa iba a quedar afectada por tu por tu reacción por lo que por lo que habías hecho por lo que habías dicho y así pues nos fueron destrozando ya al final de los 60 recuerdo un sitio que es el sitio de mis sueños me duermo muchas veces pensando que estoy en aquel lugar que fue uno de los lugares más lindos donde he estado en este mundo para mí el más lindo que Cuba entera es preciosa pero este lugar que nunca digo el nombre tampoco para que a nadie allí lo asocien conmigo porque allí me llevaron como de paseo y ya después cogí el vicio de ir para allá todos los fines de semana todas las vacaciones escolares y allí fue donde vi cómo se destruyó la ganadería cubana cómo se destruyó el campo cubano te comenté que llegué a ver animales presos presos sin otra palabra presos y condenados a muerte porque de ahí para el matadero vi a la gente llorar vi niños cuando le llevaban al padre preso salir corriendo detrás de un jeep y caer en un pantano y quererse ahogar en el pantano vi barbaridad de llegar los camiones de la policía y quitarle todos los animales en este caso gallinas y cerdos a los campesinos sobre texto de que había un mal el mal era el comunismo pero eso no lo decían de que había una enfermedad para ellos después comerse a todos estos animalitos repartirlos entre su gente en sus campamentos y en sus cosas ¿no? entonces yo recuerdo en aquel sitio que la gente vivía esto me ha ayudado mucho en ese proyecto que antes te estaba hablando que hay alguien que trata de conseguir que algún cubano que tenga dos cosas muy difíciles de unir que son dignidad y dinero que quiera apoyar en ese en ese proyecto que es un proyecto de liberación individual del cubano y a mí me ayudó mucho hacer ese libro porque estaba en un libro de casi mil páginas a mí me ayudó mucho hacer ese libro tiene 110 ideas de cómo sin meter la piel en el peligro te puedes separar de de la tiranía y es para exiliados y para los de dentro porque sería un trabajo conjunto pero sin peligro para nadie porque con el instinto de conservación amenazado no se puede hacer mucho y en este libro para hacer este libro me ayudó mucho a mí por ejemplo el haber estado en los países del este esa fue una escuela de las mejores que he tenido en mi vida de ver con mis ojos cómo esa gente conservaron los sentimientos de nación que los autorizaron a liberarse más bien se provocó su liberación porque no fue que ellos se liberaran así espontáneamente eso era inconcebible además tengo pruebas tengo pruebas que eso sí lo tengo escrito en mi libro la cruz de Cuba tengo una prueba muy grande de que un año antes ya por lo menos el G2 cubano sabía que esos países se iban a liberar por eso en el 89 Fidel tomó medidas que fusiló amigos de él generales y todo esto para evitar que en Cuba alguien osara unirse al efecto dominó este de los países del este decir que ya Fidel su agencia le había dicho ya se va a acabar el campo socialista porque ahí el experimento no funcionaba porque al no matar los sentimientos de nación la gente allí trabajaba por el pueblo la gente allí trabajaba con una emoción recuerdo que cuando entraban a las fábricas en Checoslovaquia el saludo era Chez Prasi que quiere decir honor al trabajo y yo me yo le preguntaba a la gente porque sé que todos eran unos anticomunistas del carajo yo le decía eso usted lo dice en broma sátira o dice no 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 es que lo sentimos así porque nosotros trabajamos para nuestro pueblo allí había de todo allí había de todo lo que hay en este mundo lo que podía ser feo una batidora no sería feeling ni no sé qué pero batía y hacía lo que tenía que hacer todo había allí después fue que se fastidiaron porque han vendido el país pedacito a pedacito para hacer dinero rápido eso me me ayudó mucho a comprender tantas cosas de la agricultura allí todo el mundo los fines de semana se iban por el mediodía por la mañana para una fintita que tenían todos chiquiticas como un terreno de de baloncesto pero como hacían ahí cosas en el verano eso era increíble y luego lo metían en un sótano que se metía cantidad de tiempo bien las zanahorias las patatas todo lo que metían y muchas frutas en conserva y luego en esta campiña vi como los campesinos cubanos vivieron sin dinero durante muchos años solamente intercambiando productos vi la felicidad que había entre ellos de espaldas a lo que estaba ocurriendo en Cuba esto pertenece a Les Cabral pero no en las alturas sino en el llano porque hay una diferencia entre montaña y campo el llano y entonces ahí pude ver esto parece que a Fidel le dieron la voz y esto estaba en La Habana como a 200 casi 300 kilómetros pero parece que le dieron la voz de la felicidad que había en este sitio y empezó por meter allí a un grupo de teatro que había en esa zona que se llamaba precisamente Grupo de Teatro Escambray una gente que vivía como en un complejo de búngalos los visité por eso sé lo que hay porque un día fui allí a ver cómo vivía sin saber estas cosas pero por curioso además me trató la madre del director que era uno de los capos más grandes de la desgracia de Cuba y me trató muy bien la señora tengo que reconocer la madre de Sergio Corriere y por si alguien dijera quién fue quien atendió a este tipo y este grupo de teatro tenía la misión de ir por todos estos campos donde les preparaba un escenario y recrear la guerra que hubo contra Fidel en estas montañas pero desde otro punto de vista es decir para que la gente sintiera miedo porque siempre ganaban los que estaban con Fidel y los otros pues eran los basura los que no servían para nada los antisociales la escoria y entonces bueno la palabra escoria la puso de moda Fidel en el 80 más adelante pero una serie de calificativos contra los enemigos de la revolución entonces tú veías allí en cualquier campiña de estas 100 200 personas observando a estos elegantes en su en su trabajo y bueno llegó un momento en que una mañana el pueblo el pueblo no porque no era un pueblo esto era un campo una casa podía estar a a 500 metros de la otra y todo el mundo tenía sus tierras ya se las habían quitado pero ellos disimuladamente seguían teniendo sus animalitos y sus cosas muy disimuladamente además Cuba se llenó de una plaga que se llamaba marabú que es un árbol que tiene muchas espinas que ahora pues están haciendo carbón con él y bueno de eso se llenó Cuba completamente completamente los campos quedaron intransitables malamente para una cabra y entonces permitían nada más tener no me acuerdo ahora si dos vacas por familia es decir una serie de requisitos y mientras el gobierno era el que se traía vacas de Canadá y Holanda y tenía sus enormes extensiones de tierra que eran del gobierno en este caso de Fidel aunque así no lo dijera y muchos de estos campesinos tenían que trabajar en eso para el pastoreo de las vacas una de las estupideces más grandes de Fidel el campesino siempre ha luchado contra la mala hierba pues bueno Fidel obligó a los campesinos a sembrar una hierba llamada pangola pangola no tiene nada que ver con angola es una hierba que se llama así y Fidel obligó a los campesinos a sembrar pangola a llenar todos aquellos campos de pangola porque según él era un buen alimento para el ganado y él inventó aquello que le llamaban pastoreo intensivo es decir las vacas se metían aquí tres días comiéndose esta hierba y después pasaban a otro cuartón a comer la hierba que estaba allá y así cuando venía a ver regresaban por aquí y a comerse la primera y entonces los campesinos indignados sembrando hierba los acompañé en eso muchas veces yo era un niño muy travieso y me encantaba andar con caballos metidos en todas partes y veía estas cosas los veía con la comida que le traían que era chichar un guisante que hay con arroz y que no tenían ni cuchara en Cuba hay una planta que le llaman piñerratón que es parecida a una piña a la corona de una piña tropical pero muy grande y entonces con eso ellos con el machete le daban forma de cuchara y con eso comía y una guasaza que era un bicho que hay en Cuba un insecto muy pequeño que eran enjambres completos todo eso se lo comían decía mira esto es como comer carne de alguna manera porque estaban obligados a estar ahí todo el día sembrando la basura esta entonces una buena mañana se aparecen militares por todas partes con armas recortadas aterrando al pueblo llevándose presos a muchos hombres de los cuales dudaban y se los llevaron presos fue cuando me aprendí la palabra incomunicado yo siendo un niño yo no sabía lo que era y los campesinos cuando le preguntabas por el familiar o sea no sabemos está incomunicado pero ni ellos mismos sabían lo que quería decir incomunicado porque el lenguaje del campesino como era un lenguaje muy corto muy noble muy dulce pero cortito y entonces así estaban presos muchos campesinos porque venía Fidel a la zona esta y donde quiera que iba a ir Fidel siempre hacían una limpieza de los posibles enemigos que pudiera que pudiera tener allí porque esto lo aprendió al de Stalin golpea a tu enemigo antes de que tu enemigo sepas que es tu enemigo y entonces allí vino Fidel vino Fidel le habló a aquel pueblo le exigió a los campesinos todo lo que tenían que hacer ordenó hacer un pueblo un pueblo este cautivo entre comillas un poco más allá entonces había un manantial ahí muy importante que daba agua no recuerdo hacia 15 o 30 kilómetros por ahí para allá porque era un arroyo un riachuelo bastante lindo eso está en mi sueño lo que no lo que no te imaginas te estoy hablando y me parece que lo estoy mirando y entonces al lado de este de este sitio colocó una una turbina para llevar el agua hacia ese pueblo que ordenó construir en tiempos en tiempos récord y sacó a todos los campesinos de las casas donde vivían él nos creó el complejo de que el campesino es pobre y que no es libre y el campesino es lo más libre del mundo si se sabe administrar mínimamente si sabe organizarse el trabajo con la tierra entonces él metió a todos estos campesinos en los palomares aquellos que muchos se quitaron la vida porque no no soportaban vivir ahí y secó el arroyo secó el arroyo lo secó completamente el manantial daba agua unas horas al día y bueno un desastre las cosas las cosas de Fidel que pasa que Fidel estaba preparando a la zafra del año 70 que le llamó la zafra de los 10 millones que él quería hacer 10 millones de de toneladas de azúcar a granel incluso un un ministro alguien le dijo que eso era imposible por la cantidad de centrales que habían en Cuba hasta ese momento y él expulsó ese hombre pero luego cuando no cumplió no recuerdo si se quedó en ocho y pico por ahí porque era durante la zafra él reconoció que se había equivocado pero claro él no se expulsó del supuesto esto él lo decía con una con una gallardía tremenda es decir yo reconozco mi error entonces porque él quería que todo el mundo reconociera sus errores que un error era por ejemplo no confiar en él sabe que eso también viene en la carta del Che que el Che le dice uno de mis mayores errores fue no haber confiado en ti desde los primeros días y entonces esa carta eso le vino a Fidel como anilla en dedo porque Fidel utilizó al Che después de muerto todo lo que le da la gana y encima con músicos cubanos en las escuelas traían cada rato un grupo musical para entretenerlo para que los músicos se pusieran a bailar porque todo esto tenía su su cosa los músicos para poder tocar en una fiesta tenían que ser músicos que fueran tiltados de profesionales es decir no podía salir un grupito de chiquillos que no tuvieran títulos ni nada ni pasaran exámenes y componer un grupo y decir queremos tocar en una fiesta o en un carnaval no, no, no todo era premeditado la zafra de los 10 millones que control todo que bárbaro y mientras tanto Silvio Rodríguez y Pablo Milanés con todo con el músico que ellos quisieran a su servicio para componer y exportar la revolución es decir la revolución la exporta el Che Fidel y ellos son la comparsa los que crean la música de la comparsa y ellos si estaban autorizados a tener dinero dentro de Cuba porque así también y muchos privilegios así también Fidel garantizaba que no se le quedaran en otro país y entonces como son gente sin dignidad pues donde quiera que llegaban a defender a su revolución ellos y muchos de la nueva trova algunos se retractaron pero la mayoría le sirvió y otros le siguen sirviendo de alguna manera de alguna manera ahí todo entonces esta zafra del año 70 ya fue el tiro de gracia a la economía cubana ¿por qué? porque todas las oficinas vacías en Cuba todas las tiendas todo el mundo obligado primeramente a los campos a sembrar caña a sembrar caña que la caña es un trabajo de esclavos la caña es un trabajo de esclavos si no el azúcar fuera carísimo bueno ya hoy en día hay otro tipo de fórmulas ¿no? para hacerla pero en Cuba concretamente con el machete en la mano ahí eso es más aburrido que bailar con la hermana y luego el calor de Cuba la caña que te pica la soja de la caña en las orejas que tiene como unas espinitas y hay serpientes ¿no? en las cañas veranas sí pero las serpientes de Cuba no son venenosas no 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 son como la madre de Fidel y entonces entonces en Cuba no hay no hay animales peligrosos nada más que que esto que los Estados Unidos nos diseñaron los del comité central del partido y todo esto pero en Cuba no hay no hay tigres ni monos ni nada bueno los monos son simpáticos en este caso monos sí tenemos bastante pero de otra índole y entonces son simpáticos pero no hay ni tigres ni leones en el zoológico solamente y también se los han comido o se están ahí muriendo de hambre de hambre sí una vez se robaron la cebra del zoológico y se la comieron y los leones hoy en día están que a con pena porque no hay nada que darle a los leones y entonces bueno esta zafra del año 70 todo el mundo para los campos primeramente a sembrar caña luego a regarla los camiones por todas partes llevando gente a trabajar en los campos las tiendas de ropa a ver él le llamaba la contienda azucarera es decir él usaba este nombre la lucha como si la caña fuera un enemigo a tumbar no la palabra la lucha por eso los cubanos utilizan muchos términos que que Fidel nos inculcó la gente era como también medirte medirte el aceite no por decirlo así es decir si colaborabas o no con la revolución si te incorporabas a esos planes también si ibas tenías más posibilidades de ganarte un televisor una batidora una radio y todas esas cosas y de que tus hijos pudieran estudiar porque tú eras un padre buen revolucionario y todo eso era una concatenación y entonces pues la gente no se podía negar a ir a a cortar caña a sembrarla lo que fuera porque también negarte era que te expulsaran del puesto de trabajo y entonces te ibas a a esos sitios a trabajar a veces en el día mismo regresaba pero en otros casos te podían dejar allí dos, tres, cuatro, cinco meses muchos muchachos del servicio militar fueron obligados a a cortar caña también de hecho se inventaron una un tipo de militares que se llamaban ejército juvenil del trabajo también las columnas juveniles del centenario que el centenario era en el año 68 que tenía que ver con con el comienzo de las guerras separatistas de Cuba y España entonces toda esta tontería que crea ese engranaje del cual era imposible el cual no podía soslayar el cual era imposible salir de él de hecho la zafra del del año 70 es la que le da el nombre a un grupo musical creo que el grupo musical más famoso que hay dentro de Cuba yo nunca los he soportado ¿no? se llaman los Bambam entonces que ahora hace poco estuvieron en Miami pero cada rato van a Miami a crear divisiones y los cubanos no se preguntan por qué los cubanos estos que adoran a los Estados Unidos que ven en Estados Unidos a su patria no se preguntan por qué les dejan entrar allí emisarios del enemigo y mucho menos por qué dejaban entrar a Fidel esas preguntas no se las hacen porque no necesitan hacerse esas preguntas entonces los Bambam que van a Miami y miran todo eso al revés se ponen de nombre los Bambam ¿por qué razón? porque el lema de Fidel porque Fidel para todos inventaba un lema era los 10 millones van y de que van van por eso se escribe con un V y no con B de burro ¿sabes? por decir B de burro porque basta con decir B eso entonces la orquesta si mal no recuerdo se llamaba anteriormente Juan Formel y su orquesta que todos han sido unos unos basura todos los músicos de esa orquesta unos vividores unos pervertidos unos viciosos pues bueno esa orquesta de Fidel Castro que le dio el nombre la zafra de los 10 millones es la orquesta por la que los cubanos se matan por bailar esa música porque los cubanos no se dan cuenta que en un tema como esto tienes que ser muy cuidadoso a la hora de hacer excepciones porque no sabes lo que detrás de todo eso puede estar moviéndose contra tu cerebro ¿sabes? y entonces pues de ahí sale este tema de el nombre de de esta zafra de de la contienda azucarera como como le llamó que dejó a Cuba destrozada dejó a Cuba sin caramelo sin azúcar la la gente recogiendo colillas de cigarros en la calle para poder fumar se inventaron unas máquinas y unos cigarros que le llamaban tupacmaro para hacer con colillas los padres los padres fumadores mandaban a los niños a la calle a recoger colillas los niños con una bolsa sin fondo porque les daba vergüenza ponían la bolsa y metían la mano dentro de la bolsa para recoger la colilla que estaba en el fondo y echársela en un bolsillo para luego llegar a la casa que el padre la desarmara toda esa picadura y se hiciera su cigarro no había café no había café una cuota de café muy poquito café el café que te daban para para un mes te lo podías beber en un día si si eras un bebedor de café de los buenos no me acuerdo cuántas libras de arroz todo y encima Fidel haciendo hospitales en Vietnam de regalo y mandando cubanos como médicos a muchos países ya en aquellos años en aquellos años mandando a Vietnam concretamente le regaló un hospital es decir él mismo le regaló cuando los Estados Unidos le pusieron el comunismo a Vietnam porque los Estados Unidos fueron a Vietnam a poner el comunismo porque Hollywood le hace unas películas maravillosas pero Hollywood no reconoce que perdieron esa guerra y lo digo sin malicia lo digo con tremenda tristeza por los 58.000 estadounidenses que murieron en esa guerra y nadie se pregunta por qué fueron los Estados Unidos tan lejos supuestamente a quitar el comunismo y no lo quitaron en Cuba a 90 millas marinas esa pregunta no nos la hacen yo creo que es simplemente por vender armamento porque Vietnam ni les iba ni les venía no ahí entraban ahí entraban dos cosas mientras las bombas sonaban en Vietnam ellos estaban buscando petróleo cerca de Vietnam en el mar de no sé qué estaban buscando petróleo y el pretexto era de ayudar a la parte de Vietnam del norte a evitar que Vietnam del norte se le instalara el comunismo como mismo hicieron en Corea en Corea ellos también lo pusieron también porque a ellos no les importa la cantidad de gente que muere de hecho los muertos parece que son lo que definen que verdaderamente fueron a hacer algo bueno y no es el caso fueron a crear a que Vietnam completo fuera comunista es decir iban supuestamente a liberar el norte y lo que hicieron fue enredar a todo Vietnam completo creo que lo estoy diciendo bien que no lo estoy diciendo al revés el norte era el comunista el norte era el comunista pues eso ellos fueron a enfrentarse al Viettón para conseguir que en Vietnam que esta gente no convirtieran al sur en comunista y lo que hicieron fue cuando dejaron bien instalado el comunista ya habían solucionado su problema y entonces es cuando cuando se pierde de hecho hay una foto muy importante que la pueden buscar en internet la CIA huyendo de Vietnam pero cientos es decir cogiendo el avión ya porque las tropas estaban pisando de la embajada salían los helicósteros sí pero yo creo que si hubieran querido ganarla la hubieran ganado a mí eso de la guerra de Vietnam también me huele más mal no si ellos si ellos quisieran ganarla claro que la ganaban pero es que fueron a poner el comunismo ellos necesitaban en en Asia todo ese follón porque eso genera venta de armas sobre todas las cosas allí pues bueno tenían a China que China es un aliado siempre ha sido un aliado de ellos un aliado discreto aunque lo hayan echado a pelear con los soviéticos y todo eso es un aliado a ellos no les importa a ellos los que juegan con los seres humanos no les importa la guerra ni los muertos ni nada lo que les importa es su beneficio su beneficio y y ya eso cuando uno ve tanto sufrimiento aquí mismo como bien te he contado ayer cuando uno ve todas estas manipulaciones que no viene a colación no pero pero que es triste no decir cuando alguien me dice ¿por qué tú te metes en estas cosas? yo digo señores ¿por qué? porque si las he visto las he visto pues Dios me ha concedido la posibilidad de describirla pues las describo donde las tenga que describir ¿a quién no le entristece ver la cantidad de pederastas que han visitado Cuba aquí mismo? yo aquí fui en mucho tiempo en mucho tiempo yo dediqué todo mi mi esfuerzo todo lo que ganaba a ayudar cubanos perdidos sobre todo cubanas y varones también pero ¿sabes lo que es? que a una cubana que la obliguen a tener relaciones sexuales con un perro el marido que la sacó de Cuba con miles de promesas cosas de esas he escuchado hablarme de de gente pedirme ayuda porque hasta la misma policía en el en la parte esta de la isla donde yo vivía me mandaba a la gente a los cubanos que llegaban allí con problemas para que fueran para mi casa la misma policía le decía mira lo tuyo está complicado no tienes donde vivir no tienes váyase para casa de del tipo este que está me los llevaba la policía me los llevaba a la casa para que yo los arropara cubanas cubanos entonces vi barbaridades ver un imbécil cubano ahí que regentaba un bar ver a ese tipo que su negocio era el bar lo que le daba pues lo que le diera pero su negocio era que tenía una fórmula de si algún basura de esto de aquí quería ir a Cuba a desflorar a una muchachita él le conseguía el contacto en Cuba para que el tipo fuera a Cuba pagándole un dinero para que tuviera el gusto el gusto el triste gusto de hacer la gracia en Cuba a veces hasta en complot con la madre de la niña por allá porque allá el tipo tenía otro elemento que se encargaba de esto entonces era una cosa que se repartía un dinero entre entre todas las partes entonces cuando tú ves esas cosas que y luego no tienes donde quejarte no tienes donde quejarte porque vas a plantear un tema de esto a la policía y puede ser que después el que termine muerto seas tú la policía no puede hacer nada en un lío de esto no puede y tú con qué argumento puedes denunciar a un tipo de esta además si lo llevas a un juicio lo más seguro sea que tú seas el que termine indemnizando al canalla y entonces todas estas cosas que indignan son las que las que me llevan a hacer este trabajo este trabajo que hago y a a mantener esta indignación contra contra toda esta pila de psicópatas y sociópatas que nos han estudiado como si fuéramos ratas que nos tienen desperdigados por el mundo que nos tienen divididos porque el exilio es una basura aunque dentro de Cuba es a lo que has pedido a todo el mundo porque es a lo que nos enseñó Fidel Fidel nos enseñó a amar el exilio él supo cómo hacerlo indirectamente para desperdigarnos y entonces el exilio es duro porque simplemente no tienes dónde ir te tienes que reunir con gente que con los años ves que no eran los amigos que tú hubieras tenido de siempre porque no es que cambien es que eran como eran casi todo el mundo se mueve por intereses entonces terminamos tratando con gente ya esto no es caso de parejas ni nada sino de de amistades termina en el exilio confluye todo de todas partes de todas las mentalidades de Cuba mentalidades de otros países que tenemos que mezclarnos por fuerza por si trabajo por si esto de lo otro y luego la cantidad de agentes que tenemos la cantidad de agentes aquí mismo hubo un un agente a un agente que se fue de aquí ya hace tiempo este tipo provocó tanto a otro cubano que logró que el otro cubano decapitara a la mujer que le cortara el cuello completamente a la mujer porque el tipo el tipo vino este otro cubano estaba organizando a los cubanos aquí no voy a a dar detalles de él no voy a dar detalles del tipo pero cualquiera de aquí de la isla que me escuchara sabe a quien me refiero porque además este crimen fue muy famoso esto fue durante los años al final de la década de los 90 fue esto y este tipo estaba organizando a los cubanos aquí entonces le mandaron de Cuba a un agente un tipo precioso para que buscara la forma de seducir a la difunta a las mujeres de este hombre que era una muchacha muy bella también la conocí y entonces si lo logró o no yo no lo sé pero si con eso arrebató al otro hombre que terminó haciendo esa barbaridad y después él también se pinchó con el mismo cuchillo y no logró matarse que hubiera sido lo mejor que le hubiera podido ocurrir y entonces barbaridades como esa tú ves y luego el otro sale huyendo de aquí para Miami que es el paraíso del GEDO cubano en Miami hay posiblemente más cubanos del GEDO que que cubanos normalitos de esto que vivan yo digo que en Miami hay espías que ya se olvidaron de que son espías por los años que llevan realizando esa labor y luego que hasta algunos han muerto allí y los han ido a enterrar a Cuba es decir que cumplió la misión y el cadáver lo puede enterrar en Cuba cuando a Cuba regresar es imposible no a a volver a vivir sin embargo todas estas cosas son goles que nos meten y no los vemos no los vemos entonces Ángel no sé qué tiempo llevamos del programa pues ya creo que sí hemos cumplido ya una hora y veinticuatro está bien mira que bien creo haber recordado como el indio del Amazonas lo de lo de ayer ¿no? lo que se nos borró ha estado más interesante incluso que ayer más interesante me merece me merece me alegro me alegro mucho Ángel cada vez un poco más bueno Nelson en Cuba dime oye espérate que sepas que en Cuba que en Cuba estos programas que hacemos la gente está muy contenta la gente está muy contenta contigo la gente en Cuba tú puedes ver que por ejemplo dice que que lo ven 70 o 700 o no sé cuánto pero esto es un número mucho mayor porque en Cuba lo bajan y se lo ponen ellos en una sala después en una pantalla grande donde incluso algunos piden algunas moneditas para poder ayudar con estos temas de internet y todo eso no sé es decir que estas entrevistas en una sala en Cuba pueden estar sentados en el suelo 40 cubanos viendo 40 que se dan de confianza del que lo baja y lo y lo graba cosas que yo no sé hacer pero a mí pero a mí muchos muchos me me lo dicen me me hablan además eres testigo porque te he mandado los comentarios de algunos hablando agradecidos de estos programas que estamos haciendo y de verdad que a mí pues me alegra mucho no me alegra el motivo pero sí el poder servirle a mi pueblo de alguna manera porque siempre fue algo que soñé siempre decía cómo puedo de eso se trata de eso se trata y eso es lo que está bueno nuestro servicio ni afán de protagonismo ni nada ni querer ganar dinero ni nada es un servicio que hay que hacer los amigos míos los amigos míos que que la mayoría hoy en día yo digo dios mío dónde está esta gente o esta gente eran puros de verdad porque la mayoría se ha espantado ellos dirán que yo era un falso cuando en las fiestas sacaban una cámara para hacer fotos o videos y yo me echaba afuera porque estas cosas no me gustan de hecho las primeras entrevistas que a mí me hicieron desde hace un año y pico yo temblaba pero ya no ya no ya eh yo he tardado he tardado tiempo en decidirme porque yo llevo con el canal seis años ya eh y he tardado tiempo en definirme pero es que como no lo hace nadie pues hoy hoy muy poco muy poco poquísimo pues vamos a hacerlo nosotros ¿no? no hay más sí sí yo tampoco soy fan de de estos medios ¿no? pero bueno es interesante ¿no? es bonito también ¿no? le estoy cogiendo el gusto pues bien el gusto es mío gracias Ángel gracias y voy a aprovechar para darle darles un saludo a todos los cubanos que les tenemos en el corazón vamos España y Cuba ¿qué cubano no tiene un abuelo un bisabuelo español? todos todos absolutamente todos entonces estamos con ellos en todos y les apoyamos en todo lo que necesiten el pueblo de España porque la dirección de España está pisoteada y está podrido hace muchos años cientos de años ya no es de ahora sí no pero es que también aquí entra otra cosa que el nuevo orden tiene pisoteada España para que España tampoco apoye a Cuba para que España para tener los Estados Unidos el protagonismo para los Estados Unidos tener el protagonismo en el apoyo a Cuba que es al clásico cubano que llega allí se llena la barriga de comida y ya ve que los Estados Unidos son la maravilla pero ¿por qué piensa en él? él no piensa en todo lo que dejó detrás de familiares de amigos ¿por qué los Estados Unidos no quitan la tiranía y le quitan los enemigos a la tiranía? en un día lo quitarían precisamente porque no no tendría ningún problema en una semana vamos no quiero exagerar pero rápido sería rápido hombre a un general a un general estadounidense le dijeron en su tiempo ¿qué tiempo? porque ojo cuando la crisis de los misiles muchos honrados generales estadounidenses le querían meter mano a Fidel pero no sabían lo que estaba pasando de verdad porque esto no quiere decir que toda la dirección militar de los Estados Unidos supiera esto esto era una cosa de una piña de canallas pero que estaban en lo alto a un general estadounidense le preguntaron a un general estadounidense le preguntaron ¿qué tiempo ustedes necesitarían para tomar Cuba? y el tipo dijo si los cubanos no hacen resistencia 24 horas y le dijeron y si los cubanos hacen resistencia dice dos horas peor claro el ejército de Cuba al lado del Estados Unidos no es nada pero no pero es que es que el problema es que el ejército de Cuba es el ejército de los Estados Unidos porque eso es una cosa difícil de entender pero el ejército incluso yo en mi proyecto planteo que los Estados Unidos deberían de indemnizar a todo cubano que ha sido militar que ha sido maestro porque todos hemos sido agentes todos hemos servido para el drenaje de la Florida y para hacer la Florida de alguna manera todos hemos servido para eso es decir en la fanatización de los niños como militares para la guerra de Angola que ya en el próximo programa seguramente entramos ahí eso eso fue un trabajo que hicimos los maestros en Cuba ya desde el hecho de llegar e informar porque ahora hay maestros hay cubanos que se olvidaron de que fueron maestros y que se olvidaron de lo que gritaban viva Fidel en los actos revolucionarios ahora todo la mayoría de los maestros que están fuera no, no, no yo no hice nada tú sí hiciste porque si no tú no llegas a maestro todos tuvimos que cantar el himno todos tuvimos que aplaudir aunque estuvieras pensando lo que estuvieras pensando pero lo que estabas haciendo estabas dando un ejemplo a los chiquillos y entonces ya desde que tú llegas además hasta las clases de matemática el profesor estaba obligado a 5 minutos de los 45 minutos de clase estaba obligado a politizar la clase es decir hablar de la efeméride del día quién mató a quién hace 100 años o Fidel hoy está de de gira por los Estados Unidos porque Fidel era la estrella paseando por los Estados Unidos todas esas cosas los maestros tenían que hacerla es decir todos los maestros hemos sido subagentes de la CIA todos los maestros y ya ni hablar de los militares de esos militares cubanos que murieron en Angola que fueron miles y que a la familia que el dinero de la indemnización se lo quedó a la familia Castro todo eso todo eso señores todo eso merece un repaso eso es lo que este hombre que te planteaba antes quiere que apoyen este este proyecto que que yo tengo bueno que en realidad como me dicen esto es una plataforma porque esto está escrito yo lo que hice fue escribirlo yo no quiero nada de nada lo que quisiera es el bien de Cuba antes de irme de este mundo decir oye mira valió la pena porque te lo digo Ángel te confieso que mi vida ha tenido muchas cosas lindas pero también ha tenido muchas cosas complicadas compadre muchas yo me he metido en cada lío yo no sé cómo es que estoy aquí haciéndote el cuento yo me he metido en cada lío grande encima al ser traductor de de eslovaco de checo cuando llegué aquí luego empezaron a llegar mafias de esos países y me cogían a mí para traducir porque era el único que había para eso aquí y compadre de verdad eran cosas tan desagradables que era mejor ni escucharlas ¿me entiendes? y entonces hay una experiencia y hay muchas cosas para para meterse en estos líos y todo por los niños por los niños a mí me dan me dan lástima las criaturas lo que les estamos dejando y me da rabia que tanto cubano basura esté sirviendo a este régimen porque los cubanos te puedes encontrar un maltratador porque hay miles de formas de maltratar pero ellos no no distinguen entonces te puedes encontrar un maltratador que después va a la iglesia y y se defeca rezando pero es un maltratador porque hay muchas formas hay muchas formas de apoyar esta desgracia que tenemos los cubanos encima y por ejemplo darle la espalda a esto que estamos hablando sin argumentos porque si a mí alguien me dice mira tengo argumentos para decir que tú mientes puede ser que me calle la boca pero es difícil no puede no hay argumentos no hay argumentos esto que estamos hablando es la historia es la verdadera historia no son sino que debatan para eso están los debates que debatan a ver si claro no 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 quieren pero no se no se atreven a invitarme un debate ellos hacen debates para invitarse a los que piensan igual sí claro eso no es un debate para los que piensan igual es que eso es lo que ellos quieren claro eso es lo que ellos quieren ¿sabe? así que bueno pues Ángel hermano un abrazo y nos vemos nos vemos pronto para seguir con esta cadena voy a dar al botoncito de dejar de grabar ahora mismo ¿vale? bueno a mí no me digas de aquí un rato que no se grabó un cordial ahora mismo estoy al botón bueno un abrazo para todos ¿eh? hasta luego adiós hasta luego adiós